9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 09-71 para hoy 17 de junio del 2022. Y el número ganador para CULON anoche es... 5, 3, 7, 5, 53-75. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Correcto, Paola. El número ganador es el 53-75. Efectivamente, el número ganador es el 73-55. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.